Firme, Gobierno del Estado para atender demandas justas de policías, César Raúl Ojeda Subieta. Villahermosa, Tabasco, a 18 de marzo, de 2014. El secretario de Gobierno, César Raúl Ojeda Subieta, aseveró que el Gobierno del Estado sigue firme en su decisión de buscar los caminos para la solución de las demandas de los policías estatales por la vía del diálogo, y está abierto a sentarse siempre que los planteamientos sean en función de mejorar sus tareas. Tras reiterar que la salida del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Audomaro Martínez Zapata, no está en la negociación, afirmó que hay la voluntad de la Administración Estatal de atender las justas demandas de los servidores públicos y las que se establecen en la ley. El Gobierno, con todo respeto, no va a aceptar chantajes, está en toda la voluntad, como mostró en la respuesta a sus peticiones, de buscar acuerdos en la lógica de la conciliación, y en esa figura nos mandamos. Primero garantizamos, en cuanto al entorno del municipio, que haya la seguridad suficiente con los elementos que teníamos. A partir de hoy, empezarán a llegar nuevos elementos de otras regiones, y vamos a reforzar con una estrategia. No sé con la precisión, pero quiero señalar y reconocer la disposición del Gobierno Federal de reforzar con todos los ámbitos de sus fuerzas activas a Tabasco Supremo. Tenemos elementos de la 30 zona militar, que es la que tiene sede en Villahermosa, de la 38 zona militar, que ayer en la noche llegaron a un destacamento importante, de la Policía Federal, que inicialmente hay 120 elementos y se van a incorporar más, y una presencia importante hoy de la zona, no sé, número de la región de Chiapas. Paso Gerra Subieta explicó que han identificado grupos con intereses dentro de la SSP que han sido afectados por los cambios realizados al interior de la dependencia. Estoy hablando de grupos de interés que estuvieron trabajando en la propia Secretaría y que han sido hechos a un lado con la nueva Administración. El Secretario de Gobierno destacó que existe plena disposición de la Federación de continuar apoyando las tareas de vigilancia en la entidad, incluso durante los eventos de la Feria Tabasco 2014. Audio 3 entra, está, para fortuna de nosotros sale, pero ahí en el Creset todo mundo está trabajando. Finalmente, el encargado de la política interna señaló que de acuerdo a los reportes que le han hecho llegar en las últimas horas, no se han incrementado los índices delictivos durante los tres días del paro que han mantenido policías estatales.